¿Eta el Riquirola que ha dicho? Ahí. ¿Vale? ¿Eta la escuela? ¿Eta la escuela? ¿Eta la escuela? Bueno, es la escuela, la escuela no se va a ver el avión de los videos de mis telecultores. ¿Eta la escuela no se ha dicho? ¿Eta la escuela no? Hay que decir. ¿Eta la escuela? ¿Eta la escuela? ¿Eta la escuela? ¿Suscríbete a la escuela? E... ¿Y de prueba, pero, vaya... ¿Era el audio también? ¿Era el audio? Ésta es la escuela, es la escuela. ¿Vale? ¿Era el audio? ¿Ahora? ¿Ahora?